La 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 Quiero brindar mi copa de licor por nuestro gran amor de tantos años Quiero gritar que siempre fui feliz Que fuiste para mí, estrella y faro Quieres de navegar, supimos enfrentar Con nuestro verbo amar, cualquier fracaso Sigo alguna vez, venitas que llores En risas transforme, entre tus brazos Amor, mi amor, mi bello y gran amor Por ti quiero brindar, por tu felicidad Tan fiel a mí Amor, mi amor, mi bello y gran amor Que lindo comprobar, que supimos soñar Toda la vida Ya ves que fue verdad, 50 años atrás Hoy todo sigue igual, cariño mío Hoy te amo mucho más Y si me ves llorar, es de felicidad Brinda conmigo Amor, mi amor, mi bello y gran amor Amor, por ti quiero brindar, por tu felicidad También la mía Amor, mi amor, mi bello y gran amor Amor, mi bello y gran amor Que lindo comprobar, que supimos soñar Toda la vida 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 Gracias por ver el video.